La verdad que estamos muy contentos. Ya hace casi un mes que se lanzó. Los primeros tres días fue realmente una explosión, tanto de consultas como de interacción con la aplicación. Esperamos también ahora esta primera semana del mes volver a tener consultas porque mucha gente utiliza la plataforma para consultar sus facturas y pagar. Y la verdad que estamos muy contentos por eso. La oficina virtual nació para que la gente pueda consultar y pagar sus facturas con tarjeta de crédito y de débito. Y con el nivel 3, con la gente cuando hace su verificación, puede gestionar algunos servicios. Los más relevantes o los que más consultas teníamos incluso de manera telefónica o presenciales, por ejemplo, cambiar el usuario y la contraseña. Hay mucha gente, por ejemplo, que en su casa la red de Wi-Fi se llama Cocktail 1313 y ahora le pueden poner el apellido incluso de la familia y ponerle una contraseña más sencilla o más fácil para poder recordarla. También pueden elevar el ancho de banda de internet. Nosotros al día de hoy tenemos servicios de internet de 100 megas y 300 megas y eso la verdad también a la gente le interesa muchísimo. Y gestionar paquetes de películas como HBO, Universal, el paquete de adultos y la estrella de este momento, que es el paquete de fútbol, ya que también está terminando la liga y la gente lo decide contratar y eso es de manera automática. Lo hacen desde su casa y se activa directamente en su televisor sin tener que interactuar con una persona. Todas aquellas personas que suban el nivel 3, les va a aparecer una imagen con la camiseta y, digamos, respondiendo una trivia, que es una consulta, una sola pregunta, pueden participar por el sorteo de la primera camiseta firmada por varios jugadores de la selección argentina y eso también provocó un impulso muy interesante y muy grande porque la gente está muy interesada por conseguir o ganar la camiseta. Si alguien tiene alguna consulta sobre la gestión de la oficina virtual, puede acercarse a la cooperativa. Nuestro área de atención es de 7 a 13 y también nos puede llamar por teléfono al 42.000 o mandarnos un WhatsApp al 03562 1567 0000.